A continuación, el disco, el tema, El San Juanero. Lo interpreta Gildardo Espinal con el violín y Raúl Espinal con el tiple. Adelante, muchachos. ¡Eso, esa! ¡Eso, esa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso, Raúl! ¡Eso, Gildardo! ¡Muy bien! A bailar de rincón a rincón, vea. 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 Gracias por ver el video.